Amor, amor Suena Leo y los consagrados Amor, ya sé que es imposible perdonar Las noches que no te pude dar Encarcelado entre las luces Describiendo tu silencio Amor, ya sé que nada queda por decir No hay palabras que te acerquen más a mí Fuiste mi rosa preferida Y fuiste mi mejor canción Te recuerdo en mis sueños Ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel Y no puedo creer Qué secreto que inventamos En el pueblo murió Y mató de un solo beso nuestro amor Te recuerdo en mis sueños Ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel Y no puedo creer Qué secreto que inventamos En el pueblo murió Y mató de un solo beso nuestro amor Te recuerdo en mis brazos Amor 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 No sé cómo llegamos al final Yo nunca te quise Yo nunca te quise lastimar Fues de mi rosa preferida Y fuiste mi mejor canción Te recuerdo en mis sueños Ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel Y no puedo creer Qué secreto que inventamos En el pueblo murió Y mató de un solo beso nuestro amor Te recuerdo en mis sueños Ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel Y no puedo creer Qué secreto que inventamos En el pueblo murió Y mató de un solo beso nuestro amor Te recuerdo en mis brazos Amor Bien románticos Leo Y los consagrados ¿Y con quién vas a pasar la noche, mi vida? ¿Y con quién vas a jugar de noche Cuando te despiertes? ¿A quién vas a pedir que toquen tus pechos calientes? ¿A quién vas a decir que te haga el sexo despacio? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? ¿A quién vas a buscar que besen tus mejores partes? ¿A enseñarle cómo a mí, cómo hay que tocarte? ¿A quién vas a mostrarle ahora Tu cuerpo después de bañarte? ¿Cómo me gusta a mí? ¿Cómo me gusta a mí? Dime a quién ¿Quién es el amor ¿Quién está ahora donde estuve yo? ¿Y quién lo hace por mí ¿Quién sueña ahora donde yo dormí? ¿Quién disfruta tocándote ahora Encimando tu cuerpo al ver? ¿A quién vas a pedir que ahora te saquen las ganas? Una locura sin amor, sin besos ni nada ¿Con quién vas a calmar de noche tu fiebre en la cama? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? ¿A quién vas a buscar que besen tus mejores partes? ¿A enseñarle cómo a mí, cómo hay que tocarte? ¿A quién vas a mostrarle ahora Tu cuerpo después de bañarte? ¿Cómo me gusta a mí? ¿Y cómo te gusta a ti? Dime a quién ¿Quién es el amor ¿Quién está ahora donde estuve yo? ¿Y quién lo hace por mí ¿Qué sueña ahora donde yo dormí? ¿Qué disfruta tocándote ahora Encimando tu cuerpo al ver? ¿Dime quién ¿Dime quién? Gracias por ver el video